¿Qué aprendiste en los últimos tiempos? Uf, creo que muchas cosas. Justo en el último tiempo tuve un mes de vacaciones de la facultad y yo soy una persona que me cuesta no hacer nada. Me cuesta estar en mi casa, sobre todo después de la pandemia, y no tener nada para hacer. Y en el último tiempo también aprendí que me viene bien eso, para después tener más fuerza, para hacer todas las otras cosas que hago todo el tiempo, ¿no? Como para despejarme. O sea, ¿te viene bien bajar un cambio de alguna manera y no hacer nada? ¿O no podés? No, o sea, en realidad aprendí a no hacer nada. Entiendo que está bueno no hacer nada, pero digamos, estar como en mi cama tirada mirando el techo y decir, hoy no tengo nada para hacer, es algo que me cuesta un montón. Como que me lo obligo. ¿Y qué haces? En esos días, ¿qué pasa finalmente? ¿Cuánto tienes? O sea, lo de la cama, yo a veces lo hago y me dura cinco minutos. Claro. Terminás haciendo otras cosas, supongo, o no. O podés quedarte un día sin hacer nada. No, un día es un montón. Por eso, claro. A mí me da terror, o sea, es pánico casi. Total, me da pánico. No, no sé, agarro la bicicleta y por lo menos me voy a andar en bicicleta, me voy a correr, no sé. Hago algo de ese estilo. Pero también aprendí que lo necesito un poco, por lo menos tener esos cinco minutos, para después tener como, bueno, hasta incluso más imaginación para ver qué puedo hacer después. Claro. Pero que no esté todo tan programado. Yo soy mucho de las to-do. Claro. O sea, me levanto y hago mucho la to-do y está buenísimo. Pero bueno, a veces está bueno darse un recreo de eso. Hay algo que es muy fuerte de la cultura de la productividad, ¿no? Que tenemos, que hay que ser productivos. ¿Qué hiciste en el último cinco minutos, hora o día? Es algo que nos pesa, ¿no? Un poquito. Y está bueno poder cortar con eso. No, incluso yo creo que hay un concepto muy interesante que está relacionado con esto de la crisis climática, que es la ansiedad climática. Que tiene que ver con la crisis del futuro, de la mirada hacia el futuro que tienen muchos jóvenes por toda esta situación que estamos viviendo. A mí no me agarra tanto por, no sé, ponerme a llorar imaginándome qué va a pasar cuando yo tenga 60 años. Pero sí me pasa de, en algún punto, obligarme a estar haciendo todo el tiempo cosas. Porque como sé que todavía hay un periodo de tiempo en donde se puede revertir la situación en general. Y yo, bueno, entonces voy a hacer todo lo imposible. Pero bueno, a veces es como desgastante. Me parece que a mí me pega un poco más por ese lado. Claro. Y cuando decís hacer, obviamente, es el activismo. Que es algo en lo que estás muy, muy metida. Porque hay dos cosas que uno puede hacer. Hay muchas cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que se me ocurre que pueden hacer. Y creo que en ambas jugaste un rol. Una es más lo de comunicar. De tratar de concientizar, explicar. Tratar de que la gente empiece a pensar más en esto. Y ojalá empezar a cambiar comportamientos. Que creo que hasta ahora venimos fallando bastante como sociedad, ¿no? O sea, es algo que no nos fue muy bien. Porque hay bastante comunicación. Pero la verdad es que seguimos comportándonos prácticamente de la misma manera que siempre. De la manera que nos llevó a este desastre en el que estamos. Y por el otro lado está el activismo. Que es lo que venís haciendo en Jóvenes por el Clima y en otros frentes más. Que son otras herramientas, son otros códigos. Es otra la aspiración de impacto. En ese no sé qué tal nos está yendo, ¿no? ¿Cómo venís viviendo toda esta vorágine de cosas? Bueno, para mí es súper interesante. Porque al fin y al cabo, para mí la crisis climática es un problema de comunicación. O sea, si estaríamos comunicando bien, para mí no estaríamos en la situación en la que estamos. Porque si no estaríamos aceptando que, no sé, somos malos como humanidad. Y que entonces no nos interesa. Pero me parece que hay algo interesante. Yo cuando empecé, por ejemplo, con Jóvenes por el Clima, yo no es que nací siendo ambientalista, ni que nací y me súper interesaba en estos temas. Me pasó como de forma muy centennial, en realidad, ver un video en Instagram. Vi jóvenes en Europa movilizándose. Y dije, che, ¿por qué esto no se habla en Argentina? Esto era en febrero del 2019. Ahí es cuando me uno a Jóvenes por el Clima. Y, ni bien me uno, organizamos una movilización para después de 10 días de esa situación que te dije. Y, de repente, me encontré con que tenía que dar entrevistas. Cosa que nunca yo había pensado que iba a hacer en mi vida. Y me acuerdo que yo trataba de memorizarme. De hecho, tenía como medio un resumen. También soy fanática de los resúmenes. De algunos datos que no me tenía que olvidar. Y yo ahora entiendo que, si bien los datos son súper importantes, de hecho, ayer salió un reporte del IPCC, que es el grupo de expertos de cambio climático de la ONU, es claramente súper importante. Pero yo no sé a cuántas personas convencés por ese lado. Si yo te digo ahora, desde la etapa preindustrial aumentó 1,1 grado, pues, bueno, ¿qué es un grado en mi vida? Si yo tengo, no sé, problemas cotidianos, tengo, no sé, incluso problemas más grandes, como económicos en Argentina, ¿qué representa un grado? Entonces, yo creo que es importante siempre a la hora de comunicar, por lo menos, la crisis climática, tratar de llevarlo a algo un poco más cotidiano. ¿No? Y tratar de construir esa imagen que a veces no se ve. O sea, mismo, no sé, si pensamos, por eso pega capaz tanto cuando hay un incendio, como en Argentina el año pasado, que se incendiaron más de un millón de hectáreas, vos capaz no estabas al lado de tu casa, pero veías la foto y te impacta, y querés hacer algo a partir de eso. Pero muchas veces la crisis climática, como impacta a tantas personas, y no tiene una fecha determinada, cuesta mucho que nos preocupe. Y yo lo hablaba mucho con Mariano Zingman, después de ese crossover que hicimos en el evento de TED, y yo le decía como, ¿por qué para vos a la gente no le importa la crisis climática? Y él me contaba que hay un estudio o algo que está muy comprobado dentro de la neurociencia, que es que si vos te acabas de comprar un traje súper, súper caro, y te dicen que hay un chico muriéndose, pero vos no lo ves ahogándose, por ejemplo, que vos te tenés que tirar y por ende perdés el traje que te acabas de comprar, no lo vas a hacer. Pero si vos lo ves con tus propios ojos, no lo dudás ni un segundo. Imagínate ver a alguien que se está ahogando. ¿Qué te importa si te acabas de comprar algo súper caro? Me parece que hay algo ahí interesante para aprender de la crisis climática, que como no lo vemos, como no es tan tangible a veces y parece como algo medio abstracto y algo del futuro, me parece que hay algo ahí, ¿no? Y también que, de hecho, si vos buscás en Google la palabra crisis climático, cambio climático, te aparece un oso polar. Todo, oso polar, oso polar. Que es verdad, digamos, están en peligro de extinción los osos polares, pero yo no creo que conmuevas ni a tres personas por decir que el oso polar está en peligro de extinción. Y todo lo que, digamos, tenés que hacer para que deje de estarlo. Entonces, bueno, me parece que hay un poco ahí, ¿no? Un problema de comunicación. Bueno, recién dijiste un millón de hectáreas y después mencionaste foto del incendio y yo veía la foto en mi mente y un millón de hectáreas no significa nada para mí. O sea, ese dato, que el dato así desnudo no comunica demasiado. En cambio, la foto que tenía en mi mente, dije, uy, sí, están esos incendios que son terribles. Y me hace acordar mucho en la crisis de las balsas de la migración en el Mediterráneo, que hablaban de cuántos miles de personas morían todos los días y no hacían nada. Da la foto del nene muerto en la playa y eso de repente se volvió tapa de todos los diarios. O sea, es increíble el poder de comunicar bien. Y evidentemente no estamos comunicando bien. Ahora, me parece que comunicar bien es necesario, pero no es suficiente para que la gente cambie algo. Porque por más que mostremos las fotos o que mostremos la foto de ese nene o lo que fuera, la verdad es que nos cuesta muchísimo como humanidad cambiar comportamientos. Sobre todo cuando, y le agrego una variable más, que es bastante obvia a esta altura, ninguno de nosotros individualmente tiene el poder de mover la aguja en nada. O sea, si yo reciclo una tapita más de algo, eso no va a cambiar la crisis climática. Entonces es raro porque es algo que potencialmente va a destruir nuestra vida como lo conocimos. Vamos a tener un futuro, si esto no lo detenemos, terrible. Pero al mismo tiempo sentimos que ninguno de nosotros tiene el poder para hacer algo para cambiarlo. Entonces dice, bueno, que empiecen otros, ¿no? O sea, esa sensación de... Eso la hace especialmente jodida esta crisis. Sí, como que ni siquiera podés ver el resultado, por lo menos a corto plazo, de tus propias acciones. Y eso es algo que te desmotiva bastante. Creo que ahí hay como una dicotomía interesante entre esto de, bueno, exigir solo acciones individuales o exigir un cambio totalmente estructural. Que yo creo que hay una mezcla entre ambas. Porque si vos te quedás solamente, no sé, en el cambio individual, es lo que decís vos. Hoy en día estamos tardísimos para que solo así podamos cambiar la situación. Pero a su vez creo que si te quedás solo en el cambio estructural, también hay algo de comodidad ahí, ¿no? Es decir, como bueno, yo exigido... Que se ocupen los líderes políticos. Claro, que los líderes mundiales hagan... Y yo cada tanto hago no sé qué, pero sigo teniendo el mismo estilo de vida que tengo o no me involucro de cualquier forma, porque hay tantas. Entonces me parece que hay algo de comodidad en quedarse en una o en la otra y que tiene que ver con un poco encontrar ese equilibrio. Bueno, no conformarse con que, no sé, si empezaste a reciclar, ya estoy. Pero tampoco decir, bueno, entonces no hago nada, ¿no? Me parece que hay ahí algo interesante. Por otro lado, me parece que hay algo de tener autoridad moral para reclamar. Cuando uno reclama, es difícil reclamar si tu comportamiento va en contra o no es consistente con tu reclamo. Un ejemplo típico, más típico, que lo pienso mucho, es la gran minería, ¿no? Todo el mundo dice que tiene un impacto terrible, pero seguimos usando objetos que usan cobre que viene de la gran minería. Entonces es casi hipócrita decir, solo me quejo de la gran minería si sigo consumiendo lo que hace que esa gran minería existe. Claro, pero a su vez si te lo pones a pensar, justamente por eso el cambio tiene que ser estructural. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, no quiero consumir más nada que tenga que ver con combustible fósil. Es imposible. O sea, ¿cómo te trasladas? Digamos, sí, podés ir caminando a lugares, podés ir en bici a lugares, pero la verdad es que si querés moverte a una distancia un poco mayor, por lo menos, sí, podés usar transporte público que es un poco mejor, pero lo seguís usando. Entonces creo que hay algo que nos sobrepasa y que... Y también está bueno asumir esas contradicciones igual, ¿no? O sea, digamos, hoy en día eso, el celular que usamos también viene de ahí y creo que es entender eso, pero también no olvidarse de que, bueno, ese cambio entonces tiene que ser más grande, pero no por eso, bueno, quedarnos en la cómoda. Claro, sí, sí, sí. No, igual hay mucho para mitigar. No hace falta pasar de todo a la... Total, total. O sea, exigirnos dejar de usar combustibles fósiles o dejar de emitir no sé qué a cero, cero, cero enseguida es como inalcanzable. Total, sí. Porque uno tiene que dejar de vivir esencialmente, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para bajar el 80% de las cosas, que ya es un avance genial. Y cuando tenés que viajar lejos te vas a preguntar, ¿es necesario que viaje lejos o puedo hacerlo por Zoom? Bueno, eso nos trajo mucho la pandemia, ¿no? Claro. Total. Total.